Hola amigos y amigas, yo soy un martillo, pero en justicia me llaman mallete y desde luego que me siento muy orgulloso de ser guatemalteco. Les invito a conocer cómo es la organización del Estado y así comprender cuáles son nuestros derechos y obligaciones. Nuestro país tiene tres organismos de Estado y cada uno tiene un presidente y ninguno es superior al otro. Estos organismos son Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Hoy conoceremos qué es el organismo judicial. Hay un libro muy importante llamado Constitución Política de la República de Guatemala y en él están todas las normas de convivencia que nos dicen lo que debemos hacer y respetar, así como nuestros derechos y obligaciones como guatemaltecos. En la Constitución también dice que el organismo judicial es el encargado de impartir justicia en todo el país, es decir, juzgar o dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a las leyes, según la falta, delito, transgresión de la ley o el derecho que se exija. El organismo judicial existe para tratar de restaurar, mantener la unión y la paz de las personas. ¿Hasta ahora has comprendido lo que hace el organismo judicial? Muy bien, el organismo judicial juzga, solamente juzga o aplica la ley. Ah, pero ¿quieres saber quiénes juzgan? Te cuento que son los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ellos juzgan de forma independiente a las personas que se presume que no respetaron ni obedecieron la ley, es decir, que cometieron una falta o delito. ¿Saben ustedes qué es una falta? Es una transgresión a la ley, considerada leve, por ejemplo, romper un vidrio de la escuela o colegio, insultar a una persona, tirar basura en la calle, amenazar, darle un puñetazo a un compañero y muchas más. Ahora, ¿quieres saber qué es un delito? También es una transgresión a la ley, solo que se considera grave. Por ejemplo, los asaltos, secuestros, asesinatos, extorsiones, violaciones y muchos, muchos más. Bueno, amiguitos, el deber de estar en los juicios me espera. Deseo que hayan comprendido cuál es la función del organismo judicial. A ver, responda, ¿qué es el organismo judicial? Muy bien, juzgar, juzgar, solamente juzgar. Y recuerden, amemos la vida y vivamos con justicia.